¡Muy buenos días compañeros! ¡Soy a todos muy bien y bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Verde Muscle en Español! ¡Víralo! Estamos de nuevo en Atlántico Recordemos que tenemos que ir hacia Ciudad Dorado Y más o menos ya sabemos por dónde tenemos que salir de la ruta Así es que vamos a ir Bueno, lo primero de todo Vale, quiero ir subiendo a los demás Así es que cambio Me queda por subir a Terreal 46 Y a Milicarag Así que venga, vamos a ver Vamos a continuar A ver si recuerdo bien por dónde era ¡Yo me pierdo! Por aquí, por aquí Ya me he perdido porque había que entrar ¿Por dónde estaba Púrpura? Aquí Vale, a ver Bien No llevo repelentes Maldita sea Es un problema Porque... Porque no tengo y no venden en Ciudad Atlántico A ver, creo que era por aquí Y no quiero ponérmelo por si luego hay que hacer muchos Vale, creo que por aquí se salía Si no recuerdo mal Aquí por la zona de abajo Lo que no recuerdo bien es por dónde era ¿Vale? Vale, el sitio tiene que ser por aquí A ver Vale, que no está aquí donde sale Pokémon Que aquí no podemos atrapar ya Maldita sea, tres pasos y sale uno Por abajo Vale, aquí no hay hierba Así que voy por aquí Que narices Vale, entonces En cuanto la pisamos En cuanto la pisamos Vale, ya está Ruta que hacer Esto es ruta nueva Así que puedo capturar Pokémon aquí Vale Uf Me van a dar Sí Vaya Wiki Vale Vaya Wiki Vaya, vayas, vayas Sabéis que las vayas Los vienen muy bien Vamos Quiero Quiero, 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 quiero Vaya Sofre Otra más Dios, que de vayas Hay aquí sembrada Y este Vaya Zanama Vaya Zanama Vale, por aquí Vaya Cetra Guau, hay un montonazo Vamos a ir un poco más rápido Quieto, si lo doy rápido Vale, la Meloth Me gusta la Meloth La Meloth nos gusta a todos La Ango Otra Ango Ahí está Y... A ver, la última Vaya Cetra Esta ya no se habían dado No Esta ya no se la habían dado A ver, por aquí Bien Entonces Vamos a ver que hay por este otro lado Por aquí Vale, ahí he estado A ver, no hay nada Vale, entonces ya está Y ahí estaba el Aerodactyl Vale, perfecto Ahí está Haceres Así que aquí puedo capturar Pokémon Vamos a ir mirando por todos lados Hay que luchar con la gente Aquí Seis setas grandes ¿Quién preguntó dónde estaban las setas para el tío este? Pues aquí estaba Voy a mirar todas las piedras Que esto nos viene bien contra setas Vale, nada ¿Eh? ¿Y esta casa? Ah, hay una casa ¿Se puede entrar? ¿Dónde va esto? Hola chicos Lo siento Pero debes de tener un atuendo especial Para ingresar al área de aislamiento Ah, vale Esto es lo de Chernobyl Vale, vale Yo es que veía ahí como una casa Y no sabía qué era A ver, aquí hay un tío para luchar Viajar solo Por ahora sí Vale, vamos a ver Entonces eso es lo de Chernobyl Y nos han dicho que necesitamos un traje especial Vale, 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 vale Lunatron Esto no me viene bien para Terry Así que vamos a hacer cambio Y sacamos a Millicara Venga, vamos, vamos, vamos Vale, avalancha No te fastidies Bueno, soy eléctrico Pero también soy agua Así que no pasa nada Así que agua bendita Agua bendita para ese Lunatron Le metemos el agua bendita a Lunatron Y Lunatron debilitado Vale, bien Millicara va a subir pronto A ver, ¿qué más? Más, 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 más Más warmada ¿Ese? ¿Este cuál era? ¡Oh! ¡Oh! No lo recuerdo Eh... sí Vamos a cambiar De todas maneras Terry es el que mejor me viene Excepto que sea tierra Pero bueno Le puedo meter el puño drenaje A ver ¿Cuál era este? Vale, este es el acero Así que puño fuego Puño fuego para warmadan Y ahí está Debitado, perfecto Vamos Más gente Eh... Wailmare Cambiamos Sí, para Wailmare Millicara Vamos Mira, vamos contra ese Wailmare Necesito rayo En serio ¿Dónde nadie se consigue rayo? Vale Impact Trueno Vamos Venga, venga, venga Venga Un PS No me fascine Uf Me ha hecho impresionar Que no veas Eh... Impact Trueno de nuevo Vale, no se cura Digo, voy a hacerle Impact Trueno Por si acaso se cura Pero no, no se cura Vale, a ver Seguimos Vamos Y... ¡Horiyama! Vale, para Harry Ya me hay que cambiar Eh... Sacamos hostea Vamos Vale, 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 vale Bien Ahí está Intimidamos Bajamos su ataque Yo creo que con ataque ala Es suficiente No lo sé Pero creo que sí A ver, ataque ala Creo que con esto De Néstor suficiente Sí, ahí está Ataque crítico Bueno, no sé si era suficiente Porque este ya se ha encargado Ha dicho yo Con un crítico Y nos lo quitamos de en medio Vale, ya está Ahí está Nah Voy a tener Que valer Cuéntame cosas ¿Qué está por aquí? Una vez que estuve solo Y trataron de asesinarme Vale Por aquí nada Por aquí nada Otra roca Ahí hay aire plantando Vale, polvo estelar Bastante cosas No sabe ningún Pokémon Quebrar Hola Al sur está la famosa área De es la Mientro Debido a una fuga nuclear Vale, sí he estado ahí No te preocupes Hola Aquí Hola Soy simplemente Maravillosa Vale Simplemente es maravillosa No fascines Eh, no sé A lo mejor llevo repelientes puestos No lo sé Es que no lo sé ahora Si llevo repelientes puestos o no Vale Terry Eh Vamos a meterle un puño de fuego Vamos Vale Aguanta bien Cuidado con el derribo Dios Dios Como golpea Por favor Como golpea Puño de drenaje Hasta luego Audino Ahí está Vale, 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 vale A ver que más tiene Vale Esto me va a hacer subir Muchísimo de puntos Porque es un Audino Vale Terry al 46 Un Delcati Vale No cambio No cambiamos Ahí está Y lo vamos a hacer Es un puño de drenaje Y esto me debería permitir Curarme por completo Vamos Terry Puede Sí, está Curado por completo DPS Genial Continuamos A ver Eh Seviper Vale Seviper Vamos a cambiar Y sacamos a Troji Vamos Troji Tira Troji Tú puedes Tú puedes hacerlo Ahí está Y Terremoto Terremoto Madre mía Ya Los tipos venenos Ya no me dan tanto miedo Porque ya tenemos Alguien que nos puede defender De los tipos venenos Vale Ya está Genial Y ahora Un Haunter Vale Haunter Este hay que sacar A Milicarat Ahí está Venga Vamos Vamos A ver Vale Haunter Y At Minus Wind A ver Vale Debería cargarme En un solo golpe Vale 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 Ahí está Milicarat 46 Vamos Últimamente Me haunter Tiene un aliento De cerveza Debería preocuparme Debería preocuparte Debería preocuparte A ver Vale Por aquí Nada No sale Ningún Pokémon Esto que es Una valla aquí en medio Cuéntame cosas Espérate Ruta Caceres Ruta Coctoca Río Negro Ciudad Eldorado Vale Ciudad Eldorado Está por arriba Eh Hola Estoy entrenando Mi Starly Pero tome Un breve descanso El calor Deja cualquiera Cansado Esto no hay nada En serio Llevo repelentes O algo Porque no salen Pokémon salvajes Aquí Es que no salen Ni Vale No salen Ni un Pokémon salvaje Esto es muy Muy raro No Llevo repelentes Porque en la otra Ruta Si me han salido Ahora que lo estoy pensando Por aquí nada Eh Y objeto Eh Intercambio Bueno Por aquí nada Por aquí nada Esta piedra Me la saltaba Ahí A ver No Vale Voy a hablar con esta Siempre sigo el camino Así que corro Menos riesgos De perderme Vale No ha salido Ni un Pokémon salvaje En toda la hierba Esa Qué cosa más rara Vale Tiene tres Eh Clan Vale Esto nos viene bien Nos viene bien Para Terry Porque metemos el puño fuego Puño fuego Para Clan Y Clan fuera Ahí está Clan debilitado Coñal Vamos Eh Subclan Vale No cambio El puño fuego No creo que lo haga mucho Bueno Es picho Era bicho Ahora que lo estoy pensando Si le va a hacer Estaba pensando que era tierra No, no Es picho Ataque crítico Que más Nocton Vale Vamos a cambiar Eh Marvy Vamos Marvy contra Nocton Vale Metemos el bola de nieve Me encanta el bola de nieve Es que congela muchísimo el bola de nieve Es una barbaridad Vale Nocton Debilitado Genial Vale 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 Aquí está Y ya está Una derrota Al menos mi nombre no está en la serasa No sé qué es Siempre hago acampadas con mis Pokémon Es bueno para los músculos y el cerebro A ver Por aquí ¿Qué es? ¿Esto se ha visto? Eh Capitán Nacimiento Entonces como dije Es muy importante Que todos los líderes colaboren Para eliminar a los Illuminatis Tarzan No fastidies Sí Está bien Pero ¿Por qué has venido tan lejos Solo para avisarme? Debería haberme enviado un mensaje ¿De qué estás hablando? Ese es el líder de la ciudad En Dorado Tarzan Buenos días ¿De qué estaban hablando? Sobre los Illuminatis Debería ser Dar Que ayudó a luchar contra ellos En el Bosque Milagro Y Amaterasu Acabo de hacer mi trabajo La conversación terminó Disculpe Capitán Pero ¿Por qué estás aquí? Le preguntó a muchos líderes De Quindacho Sobre el verdadero paradero De los Illuminatis Y descubrí algo interesante A través de Tarzan Estuvieron revisando Los alrededores Durante unos meses Y escuché a uno de ellos Hablar sobre planes Ahora sé de qué se trataba Entonces ¿Qué haremos? Por lo que Tarzan me dijo Podemos hacer un plan En las alcantarillas De la ciudad fitness ¿Qué? Sí Lo escuché Cuando una chica De los Illuminatis Lo mencionó Estaba en el bosque Recolectando plantas Y ni siquiera me vieron Entonces vayamos A la ciudad fitness Ahora mismo Espera Recluta No sabemos Si realmente están allí Pero al menos Deberíamos echar un vistazo ¿Puedes verificar por mí? Por supuesto Será un placer Pero espera Si vas a ese lugar Será mejor que tengas esto ¡Ojo! Surf Vale Esa es la misurte Será útil Mientras tanto Continuaré buscando información Yo veré si la gente De la ciudad Sabe algo Pero ¿Cómo te voy a entrar? Eh... Espera ¿Cómo te voy a entrar En las alcantarillas Capitán? Debe haber algunos pozos En la ciudad Creo que será el método Más silencioso Para entrar Entonces Debería buscar una manera En la ciudad Sí Y usa el DMO excavar Para ingresar A investigar En la región Entonces voy a ir A la ciudad fitness Ahora mismo Vale Hay que ir a la ciudad fitness Ah pero estoy en la ciudad A ver Ciudad Cáceres El dorado He llegado al dorado Vamos a investigar El dorado Hola Siempre vivimos En contacto Directo con la naturaleza A ver Cuatro cosas Muchas personas En esta ciudad Prefieren usar Medicinas alternativas Estoy estudiando Estas medicinas Para que en el futuro Podamos usarlas Sin efectos secundarios Nada Por que nada A ver Nos vamos Vale Está bastante bien Las casas Estaban bien adaptadas Respirando Y refresco Viviendo de hierbas ¿Quién puede Desear una vida mejor? A ver Lo escucharía Tender más espectacular Y maravillosa Tirtuba ¿Quieres tener Tirtuba? Sí Ah Qué legal Vale Tengo a Tirtuba Genial Vale ¿Qué haces? No escuchas Es nuestro plan Debes ir a Ciudad Pintles ahora mismo Vale No puedo luchar En el gimnasio Nuestro líder Tarzan Cree que debemos Mantener el mundo Pokémon En su estado natural A ver Tarzan Planta Vale Es tipo planta Así que interesante Hay un árbol infernal Aquí Hay un árbol infernal No fácil ¿Es eso que es? Vale A ver Entramos Hola Estoy estudiando Para mi examen De biología En ese libro Dice que Ledian Es una verdadera Mierda En todas las formas Posibles Vale Estaba caminando Por la selva Amazónica Y encontré esto Tómalo Lo usarás mejor El huevo suerte Toma ya Bastante lejos Para darnos el huevo suerte Su teléfono La gente siempre pierde cosas Me han olvidado El video donde puso Su teléfono Estos días Vale Porque nada La selva amazónica Es extremadamente extensa Y muy peligrosa Si un día vas a ir Ten cuidado Vale Aquí nada Nos vamos Vale Por esta casa Nada Hola La entrada La selva amazónica Está cerrada en este momento Vuelve más tarde Vale Por aquí se debería continuar Liga Pokémon Ruroro Cuidado que está la liga por ahí Entonces La selva será como el camino a victoria Enfrente está La famosa selva amazónica La selva tropical Más grande del mundo Pokémon También conduce La élite 4 Por aquí nada Eh ahí Un día tendría Es necesario limpiar Las hojas del techo siempre Ahora comenzaré a limpiarlas Vale Palas es muy fuerte ¿No te parece? Estas casas de madera Pestan una orina pura Ah sí No partidies A ver Hola Nuestra ciudad es muy famosa Por el uso de medicina alternativa Para curar Pokémon Casi todos mueren de cirrosis Vale El centro Pokémon Los hongos son realmente geniales ¿No te parece? Alcanzarás la evolución Pokémon El Alcanzarás la evolución El Pokémon Puede aprender técnicas La evolución puede esperar Hasta que aprenda Nuevas técnicas Eh 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 Ahí Curaré a mis Pokémon Antes de ir a la selva Amazónica Este es el centro Pokémon Vale Sí Y así Ya podemos volar a él Cuando queramos Genial Uh hay dos tíos aquí A ver Espérate Esta Compramos Eh Super Vale Hiperpociones Eh Y máximos repelentes Esto si quiero comprarlo Eh 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 30 Ahí Vale Entonces Eh Hiperpociones Nos llevamos una El objeto curativo Que puedo comprar Vale Y ya está No puedo comprar nada más Ahora tú Eh Compramos Hmm Puedo comprar uno A ver Ey aquí venden las minisetas Y las setas grandes Cuidado Que las tenéis aquí Por si tenéis que hacer Eh Para lo de los movimientos Y demás Vale Leche momuf Cierva revivir No puedo Polvo curación Polvo energía Mmm Destora La chica de un Pokémon Por 50 puntos Eh Creo que voy a llevar Una raíz de energía ¿No? Polvo curación Hierva revivir No puedo Leche momuf A un 100 Y el polvo Polvo curación No La raíz de energía Vale Raíz de energía Me llevo raíz de energía Vale Ya está Bien Perfecto Aquí está Vámonos A ver Vale Por aquí nada Con ese No he hablado Con este tampoco Si con ese se ha hablado Con este no Mi Pokémon es muy hermoso Lo amo mucho Evito dejarlo en esa Pokémon La cual apesta Vale Y por aquí Creo que en este Había entrado No Aquí no he entrado No es así La cesta en paz Vale Ni nada En objetos Con lo que me gusta Mirar las papeleras ahí A veces es necesario Engañar a alguien Para que te beneficies Toma esto Se llama Mágica Drenado Vale A ver Hay una cosa Que me gustaría Realmente me gusta Esa técnica Además de lastimar Al oponente El usuario Recupera puntos De vida Hay una cosa Que me gustaría Saber Y dime Por favor Que puedes hacerlo A ver Abrimos Vale Tengo que enseñarle Primero Surf Austin 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 Milicarag No puede aprender Surf Venga ya No me fastidies Que mal Que mal Que mal Que mal No puede aprender Surf Ay Eso Eso me ha matado Eso me ha matado Vale Berendita si puede Ahí está Perfecto Vale Quiero Porque tormenta floral Tiene 90 Y giga drenado Tiene 85 Yo iba por especial Creo que iba por especial Por lo tanto Me vendría mejor El giga drenado A ver Tengo que mirar esto Sí Berendita Tú vas por especial Vas por especial O no A ver Dónde estás Resumen Y vas por especial ¿Verdad? Ahí está Va por ataque especial Así que nos viene Mucho mejor El giga drenado Que el Tormenta floral Cochila Ahí está Abrimos Giga drenado Y Hostia Pero lo de surf Que milicarat No puede hacer surf Eso me viene fatal Me viene muy 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 mal Me viene muy mal Vale Venga Quitamos Y giga drenado Me viene Fatal Que no pueda aprender surf Qué barbaridad Ahora voy a tener Voy a tener que remodelar El equipo Entonces De cara a surf Vale Vale A ver Vale Venga Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Por favor Que mal A ver Espérate Pocas personas lo saben Pero hacia el norte Tenemos el camino Que conduce La Liga No Tic Tic Te enseñare un ataque legal Enseñale un pokémon Y diviértete con el Se llama Metrónomo Estás interesado No Vale Ten mucho cuidado Cuando desafía Tarzan Se ve retrasado Pero es muy peligroso Se ve retrasado, dice A ver, aquí hay un problemán con surf ahora Yo había diseñado Mi equipo Y ahora con surf Esto es complicado No me fastidies A ver, no he acabado de ver lo que hay por esta ruta Y ahora voy a ver Qué narices es lo de surf A ver, por aquí nada A ver, aquí nada Por aquí está Paras, paras, paras Paras, por aquí Vale, cuatro, vaya pedasis Nada Y cinco, vaya zanema Vale, por ahí nada Por aquí nada Por aquí nada Ahí hay un marinero A ver, eso es un marinero, por lo tanto hay que hacer cambios de Pokémon Ahí está, cambio ¡Mili Garaz! ¿Cómo no sabes hacer surf? Por favor No me fastidies Este olor del río Y el ruido de las olas del río negro Me tranquilizan Qué mal, qué mal Es que nos va a hacer falta surf Que es el problema A ver Eh... Vale Ay, en serio Lo de... Uf, maldita sea Lo de surf Lo de surf Va a ser un problema Vale, ahí está perfecto Se paraliza Contraataque Ha fallado Genial Impacto eno Y... Ya está Va a ser un gran, gran problema Es que lo estoy viendo Uf... Da algo más que a pensarlo Estoy pensando en... Estoy pensando en... ¿Qué narices hago? Es que estoy pensando en qué hacer A ver... Bueno, venga Céntrate A ver si me la van a liar A ver si me la van a liar Metemos psíquico Vamos... Ahí está Perfecto Crabuniar debilitado Seguimos Wainer Cambiamos Vamos a ver nuestro nuevo ataque Venga, prendita Vamos a ver qué tal el ataque Vamos, 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 vamos Vamos Vale Y... Giga drenado Vale Tiene que ser más potente Porque tengo mucho ataque especial Vamos Y lo bueno es que me puedo curar Vale, ahí está ¿Veis? Esta vez me ha dado un golpe Vale, prendita Ya tienes un buen ataque tipo planta Kingler No cambio Venga, prendita Vamos Con otro giga drenado Venga, venga, venga Venga, venga Y... Ahí está Genial Esto marcha Esto marcha La prendita se está formando más Se está formando más Mprendita Genial Y... Duzio Cambiamos En fin, saco para Duzio Marvy Voy a ir con Marvy Venga, Marvy Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Bola de nieve Metemos bola de nieve a Duzio Y aguanto con uno Premonición Vale, hay que cargárselo Antes de que nos haga algo Eh... Drago aliento Ya está Drago aliento Duzio Fuera Ahí está Vale, ya está Se acabó Maldición Vida lo que hiciste Es... El río negro es un lugar peligroso Incluso para un marido experimentado A ver, por ahí nada Por aquí Ahí hay uno A ver Hay un objeto ahí Y hay excavar Vale, tendré que hacer excavar Para llegar a donde sea Por aquí he pedido Peñal Aquí nada Por ahí se baja Mirar Objeto Máxima poción Genial Y aquí que habrá A ver Vamos a hacer excavar Y a ver que hay aquí dentro Uff Subterráneo Recordemos que aquí puedo capturar Pokémon Porque los subterráneos son como Una cosa aparte Vale Vale No Vale, primero Este es el segundo Pokémon que nos aparece Cuidado, eh Que no iba contándolo Y este es el segundo Tercero Y el que puedo capturar Eh, no, a ti te tengo Eh, no, a ti te tengo Te capturé Tercero Y el que puedo capturar Que no Que te tengo Eh, ¿puedo capturar a este? Backpick, Kabuto ¿Puedo capturar a Kabuto? Uff Vale Pues sería el tercer Pokémon de aquí Genial Eh, no quiero cargarlo A ver si me lo puedo capturar de principio A ver A ver, Super Ball Venga, Kabuto No fastidies Vale, es que se me ha olvidado Eh, hay que hacerlo con lo de la rapidez No, no quiere Super Ball No, no quiere A ver, hay que cambiar Ultra Ball Ahí está Ya está Kabuto Que ha capturado Genial Vale, 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 vale Eh, sí Nombre que le toca a este Kabuto Fenix Fenix Vamos a los huevos Ahí está, ahí está Ahí está Fenix Además le viene bien resurgido Jejeje Vale Eh, ya está Bueno, entonces ya capturado aquí Vale, por aquí Más Solo hay de estos que no puedo capturar No sé dónde va esto Y había otra ruta por el otro lado Vale, por aquí se sale Hostia, y esta era una de las partes Vale Le voy a meter 0-1 ¿Cuál era la 0-1? Mochila Eh Quita, quita Ahí está Abrimos Que no me va a salir Eh Focus Black Esto ya lo tenía Creo que esta ya me la dieron No estoy seguro Pero creo que sí A ver, espérate Aquí nada Aquí nada Podré luchar contra este Nada Esto era uno ¿Os acordáis? Que digo, ¿cómo se podía ir aquí? Torterra No, no puedo Vale Pues entonces nada Por aquí A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver, que no he cogido eso Vale Salimos Y... Flauta azul Bueno Maldita sea Estoy para ponerme repelentes Vale Vale A ver No puedo atrapar Así que voy a poner repelentes Eh... Aquí No se puede No se puede No se puede No se puede Repelentes Ahí está Perfecto Me quedaron dos He comprado 30 Vale Creo que había otra ruta más Por aquí Aquí nada Vale A ver, ¿qué es por aquí? Genial, ruta grande Vale Vale, mía, esto es inmenso Vale, por ahí se sale Por ahí se sale Hostia, podría haber capturado también un Manit Pero ya no puedo capturar aquí, ya he capturado el tercer Pokémon de ruta Vale, he capturado el tercero, así que este fósil no podemos capturarlo Pero bueno, venga, no pasa nada Me vendría bien, porque seguro que él puede Quieres usar otros, sí, y máximos revolentes Bien, a ver, por aquí es donde se sale Vale La MT-02 ¿Qué me han dado? A ver La 02 Comita Draco Interesante, Comita Draco Vale Vale, hay un ruta helada, que aquí no sé dónde he estado Porque no sé si he estado en esta ruta No sé si he estado en esta ruta Bueno, pues no hay más salida por aquí Así es que vámonos, vámonos Por aquí, por aquí y ahora por aquí A ver Por ahí arriba era y salimos Vale, pues venga, sigo investigando A ver, por aquí nada Siempre vengo a respirar en el refresco ¿Qué nos da un río? Vale, nada ¡Oh, qué susto! Vale Necesito zoom para pasar por ahí De seguro Dos Quizás No fastidies Pues igual, sí, ahí ya está formado entero A ver, Impact Trueno Vamos Vale, bastante bien Maquinación Perfecto que haga maquinación Porque así podemos Podemos con él Podemos con él Venga, Impact Trueno Y ahí está ¡Perfecto! Ya está Bien Vale Y ahora viene un Toucanon Vale, no cambio Tiene un tipo volador Podemos con un tipo volador Impact Trueno Vamos Venga, 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 venga Uf A ver, qué ataque tiene Golpe roca Me baja precisión No defensa Vale, no pasa nada Entonces podemos con él Impact Trueno Y se acabó Vale Tengo un Toucanon Debilitado Genial Vamos Vale Y ya está Me tomaste por sorpresa Así que no vale la pena A ver A veces cuando pescas Debes estar muy tranquilo Y también tener mucha suerte Por aquí Nada, objeto Piedra, agua Vale A ver Esto es un problemón Lo de surf Es un problemón No, no Mi mapa está aquí Mapa Vale, a ver Entonces No, no estoy en la zona de aislamiento Estoy en el Dorado Y ahí está Cueva Hierba Río Negro Cueva Hierba Ciudad Aires Bola de Nieve Ciudad Cristal Cueva de Hielo Alcatraz Y tengo que venir aquí Entonces No sé si hacer surf Y meterme para allá Y a la cueva de nieve Y esto Y hacer esta ruta Que no la he hecho Porque En ruta bola de nieve No sé si he atrapado No sé si he atrapado En ruta bola de nieve Vale Tenemos que ir entonces A las alcantarillas De Ciudad Bins Y el surf Que no puede hacerlo Mi Pokémon Bueno, vamos a dejarlo por aquí Siguiente episodio Volaremos entonces Hasta Ciudad Bins Para poder hacerlo Y luego poder hacer El gimnasio Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Dejenme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Y que no es el beso Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!